3, 2, 1, un clau. Bueno, pues sí, un año más en el noveno memorial de José Luis. Aquí estamos un montón de amiguetes. Vamos a hacer una rutita muy clásica. Vamos a pasar por las tres provincias, Santa Olalla de Cala, el Real de la Jara. Vamos a visitar estos dos preciosos pueblos. Y vamos a reivindicar una vez más la vía verde de Cala, ¿eh? Paraíso Baique, paraíso Baique de aquí, entre Santa Olalla y el Real de la Jara. Así que a disfrutar de este pedazo de día, de este pedazo de temperatura. Así que, señores, ¿qué queremos? Vía verde de Cala. Buena ruta. Vámonos. ¡Vámonos! 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 sí sí, este es el intro para él no, 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 no. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¿Con otra etapa de cara sería? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!